muy buenas amigos del gurú tecnológico te saluda david y en esta ocasión te vengo a presentar 10 hermosas plantillas para sublimar tazas del día de la madre estamos acercándonos a este hermoso mes del día de la madre y en esta ocasión te presento 10 plantillas que puedes completamente modificar que puedes imprimir perfectamente a la medida de una taza de sublimación en la descripción de este vídeo estaré dejando el link que te llevará a esta página donde podrás encontrar las plantillas para sublimar parte de los diseños que vienen incluido con estas 10 plantillas podemos observar por acá las imágenes y en la carpeta de descarga viene un archivo editable de photoshop con todos sus archivos esto quiere decir que desde photoshop tú puedes modificar la fotografía que quieres agregar a cada uno de estos diseños son completamente modificables aparte de esto también vienen los diseños en formato png ya directamente para imprimir con cada hoja puedes llegar a imprimir hasta tres diseños para tres tazas y por supuesto la carpeta de la tipografía utilizada para que la instales en tu computador todo esto por el precio simbólico de nada más y nada menos que 10 dólares un precio la verdad que bastante bastante cómodo para estos 10 diseños muy hermosos que podrás utilizar para hacer tazas sublimadas para este mes simplemente lo que tienes que hacer es dar un clic en la opción de comprar ahora y esto te va a dirigir a paypal desde aquí inicias sesión y puedes realizar la compra de estos 10 diseños de estas 10 plantillas para sublimación de tazas una vez realizas la compra te estará llegando la carpeta y todos sus archivos al correo electrónico así que no olvides suscribirte al canal y estar al tanto de cada uno de los vídeos que estaremos subiendo a diario saludos